Bienvenidos a un nuevo video de Shiro no Jume No, esperense De chisme coreano Ay que barbaro, que fuerte esta lo del actor Jisoo Porque, bueno, ya vamos a entrar de lleno con el chisme Se acuerdan que en el video anterior les hablé acerca De que este actor había escrito una carta Donde aparentemente había aceptado de cierta forma Las acusaciones que le estaban haciendo algunos internautas De violencia escolar Pues resulta que después salió la agencia de este actor Porque este actor estaba participando en un drama histórico Llamado Riverware de Moon Rises Entonces el equipo de producción de este drama Anunció que este actor iba a ser ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice señor productor cuando es cambiado? Iba a ser su planta No, este iba a ser Ay, ¿cómo se dice esta palabra? Se me olvidó Iba a ser cambiado, supuesto, suspendido Su plantado Su, 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 su Iba a ser Su, iba a ser Su, iba a ser Iba a ser Ay, cuando ponen uno Ay, ¿cómo se dice? Iba a ser cambiado por otro actor Y el actor De tomar el papel de Jisoo En Riverware de Moon Rises Iba a ser el actor Na In Woo Que por cierto Ya hizo su primera aparición Dentro del drama Bueno, ahorita vamos con ese tema Resulta que El equipo de producción de este drama Anuncia que Jisoo Iba a ser Cambiado Del drama Que ya no iba a aparecer En el drama Que lo iban a despedir Básicamente Y entonces La agencia encargada Del manejo de este actor Hizo un comunicado En el que Primeramente se disculparon Con todo el fandom Con toda la gente Que sigue la carrera De este actor Y anunciaron que No habían dado Una postura oficial Como agencia Debido a todas las investigaciones Que estaban haciendo Sobre este tema Porque es un tema Bastante delicado No es un tema Que se pueda tratar A la ligera Dijeron que la carta Que escribió el actor A través de sus redes sociales Fue una medida Que tomó el actor De manera general Sin poder Tener como un panorama De todo lo que estaba pasando A fin de que No hubiera más consecuencias Para el equipo De producción Y para el drama En el que estaba trabajando Asumió La responsabilidad De las acusaciones Que estaban haciendo Los internautas A través de las redes sociales Pero La agencia Ya se ha comunicado En el que dijo A ver Después de toda una evaluación Y después de toda la investigación Que tuvo que hacer la agencia Si El actor es culpable De ciertas cosas Porque en el pasado Se portó Pues de una manera No adecuada El es culpable Y está aceptando Su responsabilidad Pero Eso no quiere decir Que el sea culpable De todo lo que lo están acusando En el internet De todo lo que han estado Diciendo los medios De comunicación Y los internautas A través de la internet Lo que dijo La agencia de Jisoo Es que Si Hay cosas Que el actor Cometió en el pasado De las cuales Se arrepiente Y por las cuales Va a pagar Y que incluso Ya está en contacto Con las personas Que lo acusaron A través del internet Para poder solucionar Toda esta situación Pero también La agencia aclaró Que muchas de las acusaciones Fueron exageradas Y se le está culpando De cosas que el no hizo Que estas acusaciones Fueron llevadas A un nivel Más grande Y también Desmintieron Las acusaciones En el tema sexual Porque recuerden Que surgieron por ahí Algunos temas Algunos internautas Que lo empezaron a acusar De que si se andaba sacando El chiquitongo De que si se andaba sacando El fifí ahí Enfrente de la gente Que si andaba como De que sangoloteándolo Y cosas así Recordemos que hubo Comentarios Y acusaciones Bastante fuertes Acusaciones de internautas Que supuestamente Este actor Había difundido Información Intima de él Y de su pareja En aquel entonces Todo esto La agencia dijo Que es falso Que todas esas acusaciones Que tienen que ver Con el tema sexual De Jisoo Son falsas Y que están investigando Para obviamente Tomar acciones En contra de las personas Que iniciaron Toda esta serie De acusaciones La agencia Dejo muy claro Que ya están trabajando Para resarcir Un poco los daños Y para poder Solucionar toda esta situación Pero también La agencia anunció Que el actor Se va a estar tomando Una pausa En su carrera Que no va a estar Haciendo trabajos Dentro de la actuación Que cancelaron Todas las apariciones Que tenían en público Con marcas Y con otras producciones En las cuales este actor Estaba trabajando También la agencia Anunció que Abandonaba El papel Que tenía En el drama River World De Moon Rises Y que pues Se deslindaba Del proyecto Justamente Para no generar Más conflicto A toda la producción Y a sus demás Compañeros actores Que nada tienen que ver Con toda esta situación Y se hablaba De que supuestamente El actor Se iba a ir a cumplir Con su servicio militar Lo cual obviamente Molestó mucho Al público de Corea Y también al público Internacional Y dentro del mundo Del Hollywood Del K-Pop Sabemos que cuando Un idol Cuando un actor Está involucrado En una situación O en una controversia Bastante complicada Una de las principales Acciones que toman Las agencias Es mandarlos A cumplir Con el servicio militar Más tarde La agencia encargada Del manejo de Jisoo Que es KS Entertainment Anunció que sí Que efectivamente Este actor Se va a ir a cumplir Con su servicio militar Pero Hasta el mes de octubre No es como De que ya se vaya A ir el otro mes Que Jisoo Recibió Pues la notificación Preventiva Por parte del ejército De allá de Corea Para cumplir Con su servicio militar Y que lo había Estado pensando Que todo esto Ha venido Planeándose Desde tiempo Atrás Que no es una Decisión Que el actor Haya tomado En base A lo que está sucediendo Actualmente Ya saben Que dentro del público De los internautas Coreanos Se habló de todo Se habló Que si se estaba Escondiendo Este video Va para largo Entonces por favor Preparense su café Su palomita Oigan Ya no les dije Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Síganme en todas Mis redes sociales Los links Se los voy a dejar Acá abajo En la caja de descripción No seas culera Comadre Si te sale algún anuncio En esta video No lo quites Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda Seguir grabando Más videos Y también Hermanita chula preciosa Déjame tus comentarios Acá abajo De lo que opines Si quieres contarme El chisme del día De tu vecindad De tu colonia pobre Cuéntamelo acá abajo Yo lo voy a leer Porque entre más comentes Me ayudas A que el algoritmo De la vieja YouTube No ignore el video Y así entonces El algoritmo De la YouTube Dice ¡Ah! A este video Lo están comentando Ha de ser de interés público Y entonces Pum 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 Se va hermanas Ay no cállate la boca Que tengo unos chismes Que no son de K-Pop Que les quiero contar Si ustedes quieren Que les cuente En el próximo video Chismes que no son de K-Pop Déjenmelo acá abajo Porque hay dos chismes Que El drama Riverware De Moon Rises Que es un drama histórico Pues todo el fandom Estaba a la expectativa De como la salida De este actor Y como todo el escándalo De Jisoo Iba a afectar Pues el índice de audiencia Y las opiniones Que tuviera el público de Corea Porque No es el drama Que tiene la mejor audiencia Pero es un drama Bastante prometedor Y que ha cautivado Al público de Corea Pues resulta Comadres Que El drama Inmutado Al contrario El público de Corea Se fue a apoyar Al drama A todo el equipo De producción Y a los demás actores Que resulta Que el equipo De producción De este drama Pues había anunciado Que Jisoo Iba a salir del drama E iban a meter A un nuevo actor Que también Cuando se anunció Todo esto El equipo de producción Le pidió al público De Corea Y al público internacional Que les tuvieran Un poquito de paciencia Porque todas las partes Del actor Jisoo Ya habían sido grabadas Que ya estaba preparado El capítulo 7 y 8 Con las apariciones De Jisoo Pero que el equipo De producción Iba a cortar A Jisoo De todas las apariciones Lo más que se pudiera Sin afectar la historia Y sin afectar El hilo conductor De esos dos capítulos Aún así Se transmitió El capítulo 7 y 8 Sin Jisoo Comadres Como le hizo El equipo de producción Pues rápidamente Pusieron al nuevo actor Que les digo Que es Na Ingu A trabajar O sea Se regrabaron nuevamente Los capítulos 7, 8 y 9 Porque se esperaba Que la aparición Del nuevo actor Iba a ser hasta El capítulo 9 Pues resulta que no Que apareció Desde el capítulo 7 Y todo esto Sorprendió A todo mundo Allá en Corea del Sur Una Por el talento actoral De mi comadre Que está tomando Este reto Porque además Esto O sea Porque tú dirás Ay muy fácil Ya lo cambiaron No comadre Es aventarse un reto Es aventarse un Si tú eres de México Te acordarás Que hace varios años Atrás Había una telenovela Llamada Complices al rescate Donde salía Mi comadre Belinda Ganando como siempre Y que de repente A la mitad De la telenovela Que nos cambian A la Belinda Y que nos meten A la Daniela Luján Ella Por ejemplo No impone moda Y todas quedamos Estupefactas Cuando éramos Unas chavitas Que nos creíamos De que Silvana Y Mariana Se acuerdan Del papelón Que se tuvo que aventar La comadre De Daniela Luján Porque pues Todo mundo Estaba acostumbrado A ver a Belinda Y de repente Ponen a Daniela Luján Haz de cuenta Lo mismo Pasó aquí Todo el público Y todos los seguidores De Jisoo Y todo pues Allá en Corea A pesar de que pedían Que se sacara A Jisoo del drama Pues estaban acostumbrados A ver a un actor Interpretando Al personaje principal Y ahora que de repente Lo cambien Pues si fue como De que Aja Pues hermanas Mi comadre Naiwus Les aventó un reto De retomar este drama Y hacer lo suyo Pues esta semana Hermanas El drama Se fue para arriba Los índices de audiencia Se elevaron A diferencia De lo que pensaba El público internacional Que pudiera tener Consecuencias En los índices De audiencia Y en el resto De la producción De este drama Pues el público de Corea Siguió apoyando A este drama Realmente Pues el Que esta involucrado En toda esta situación Es Jisoo Y no el equipo De producción Y no su Protagonista Que es Kim Soo Hyo No los demás actores Del drama A ellos Y al equipo de producción Y el drama No se le debería De involucrar En esta situación Porque ellos Nada tienen que ver Con todo esto Ya vienen los Grammy 14 de marzo O sea Un día o dos días Después de que ustedes Estén viendo este Este video Son los Grammy Sabemos que hay Un grupo coreano Un grupo de K-Pop Nominado En la lista De los Grammys A mejor dúo pop O a mejor grupo pop Y los Grammy Es un evento Grandísimo hermanos No solamente Es la ceremonia De que Ay ten tu premio Y ganaste Alfombra Roja No Alrededor de los Grammy Hay una serie De eventos Uno de estos eventos Fue El concierto Beneficencia Que organizaron Los de los Grammy Para ayudar A las personas De la industria musical Que no han tenido Trabajo Por el tema De la pandemia Luego también Esta la semana De los Grammy Y en esta semana De los Grammy Varios de los nominados Donan algún objeto Alguna prenda Donan algo de ellos Para que se subaste A la caridad Entonces los Grammy Hacen una subasta A la caridad Y en el mes de diciembre BTS había donado El vestuario Que utilizaron Para Dynamite Y ahora se ha revelado Que BTS Donaron el vestuario Que utilizaron Para Live Goes On El más reciente Video musical Y un año anterior Donaron unos micrófonos Un set De 7 micrófonos Autografiados La Army Que se llevó Eso hermana Mira La gran cantidad Del dineral Porque Todo eso Se ha vendido Por grandes cantidades De dinero De que Medio millón De dólares Y así hermanos Cantidad de dinero Que jamás en la vida Una nada quebrienta Pobretona Va a poder ver Y ahora también Pues ya ven que Dynamite Está nominada BTS Ya lleva 28 semanas En el Hot 100 De Billboard Y es la primera vez Que un grupo de K-Pop Que un grupo coreano Está tanto tiempo En el Hot 100 De Billboard El récord De un artista coreano Con más número de semanas En el Hot 100 De Billboard Sigue siendo PSY Con Gamna Style Que logró estar 31 semanas consecutivas Dentro de la lista Pues esta semana BTS De haber estado En el puesto Número 50 La semana pasada Del Hot 100 Logra subir Al puesto Número 43 Todo esto Porque ya se están Acercando los Grammy El fandom Está haciendo streaming Por todos lados Han estado reproduciendo Justamente Para ayudar a BTS Porque recordemos Que en el tema De los Grammy El fandom No puede hacer Que el grupo gane O sea El fandom No interviene A la hora De elegir al ganador Como en otros premios Pero lo que si Ayuda mucho Pues es el streaming Es la cantidad De descargas Y toda esa Parte de la reproducción Y de las ventas Que el grupo Pueda tener Entonces por eso Es que el fandom Ahorita se puso Las pilas Y empezó a reproducir En chinga comadres En todas las plataformas Pues para que el Grammy Se vaya hasta Las grandes Coreas Porque donde no gane BTS hermanas Vamos a quedar Todas chuecas Entonces si Miren Cancelada las Grammys Porque yo Yo le digo a mi gente Que decrete El premio Que decrete El win Entonces todos Pongamos en Ahí yo ya vi Que mis comadres ARMY Están poniendo en Twitter BTS ganó Justamente para traer Las energías positivas Y para que no se nos vaya Bueno A nosotras no A BTS Porque tampoco es como Que nosotras nos vamos A quedar con el premio Pero para que no se le vaya A ir de las manos Ay no porque Miren Una no quiere decir nada Tocamos madera Para que esto no pase Pero la Grammy Es bien culera La Grammy de repente Puede decir Ay no pues no se los da Y no se los da la vieja Ay no hermana Se me olvido decirte Otra cosa de El drama este River World de Moon Rises Retomando River World de Moon Rises Porque se me fue este dato Eh pues sabras que todo El equipo de producción Todos los actores Los El staff Camarógrafos Toda la gente Involucrada en este drama Fue un cachetadón Que se saliera Jisoo Porque eso significa Que todo lo que Jisoo Ya tenía grabado Lo iban a tener que Volver a grabar Recientemente se anunció Que el equipo de producción Y que varios actores Que participan en el drama Aceptaron Bueno Ni siquiera es que hayan aceptado Le propusieron Al equipo del staff Al equipo de producción Volver a grabar todo Sin que les pagaran O sea no van a recibir Un pago extra Por tener que regrabar Todo lo que ya habían grabado Esto es como una forma De solidarizarse Con el equipo de producción Ya para terminar Con este video Porque Se me esta acabando La pila Y le da la garganta En el asiento Así que ya tiene vida propia FNC Entertainment Es la agencia Encargada del manejo AOA De la CM Blue De SF9 De FT's Land De MFly De Cherry Bullet Y de varias celebridades Muy famosas Que esta ahí adentro Pues resulta que ahora Esta agencia Se une A el catálogo De Weverse Recordemos que Weverse Es una plataforma Para fans globales Es como un catálogo Es como Weverse Es una tienda Weverse es una tienda De internet Inicialmente Unicamente era La música de Big Hit Entertainment Luego con que Big Hit Entertainment Empezó a comprar Más agencias Se integró también La música De GFriend De Seventeen Y de todos los grupos Que pertenecen A esas agencias Y después Weverse Se amplió A un mercado global Y empezó a meter Artistas Ya internacionales Después Artistas independientes Como Ciel Como Sunmi Se ha convertido ya En una plataforma De fans del K-Pop Y de fans globales Para adquirir música Y contenido De otros Artistas Que no sean Necesariamente De la agencia Big Hit Entertainment Es por eso Que ahora ya podemos Ver artistas De FNC Entertainment Que recientemente Anunció Que todos sus artistas Se van a integrar Al catálogo De Weverse Lo que Weverse Es Es un canal De distribución De música global Ya no es únicamente Una plataforma En la que puedes comprar Música de TXT O música de BTS O merch De estos grupos Sino que ya Poco a poco Se va convirtiendo Como en un Amazon Del K-Pop Saben Porque Amazon Vende Cosas De todas partes Vende Tu puedes tener Una tienda Y meterla a Amazon Te registras Y cumples con todos Los requerimientos De Amazon Haz de cuenta Que Weverse Es como el Amazon Del K-Pop Weverse Se convierte En el Amazon Porque puedes ver Música De varias agencias No únicamente De Biggie Entertainment O de las subsidiarias De Biggie Entertainment Y por allá También está Que se quiere meter La YG Entertainment Entonces de repente No nos sorprenda Que lo cual Sería muy bueno Bueno Vemos Lo único que le falla A YG Entertainment Dentro de su tienda Que es YG Select Es una La rapidez de su plataforma La fluidez La interfaz Está muy lenta No sé que servidor tengan Porque se tarda años Para cargar Y la otra Es su logística De envío Es lo único Que le falla Porque realmente Su tienda de YG Está muy buena Pero recordemos Que recientemente YG y Weverse Por ahí tuvieron Acuerdos Y también con la Universal Entonces Vamos viendo A ver como va evolucionando Todo esto El K-Pop El K-Pop Cada vez Es más global Nos va a llegar Más rapidito Ahora nada más Falta la dinerita Porque pues Eso es lo importante Hermanas Y pues bueno Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que yo soy Shiro De Shiro No Yume Perdón la facha Pero pues bueno Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Las redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye